Vamos a iniciar el programa La entrada de los novios y los chamelanes y las damas La entrada de los novios 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 y las damas Pedimos la presencia de los padrinos Francisco Piedra y Jacinta Aguirre Pedimos la presencia de los padrinos Margarito Vega y María Vargas Pedimos la presencia de los padrinos Amado Soto y Paula Villegas Pedimos la presencia de los padrinos Josefina, Arely y Yasmina Pedimos la presencia de los padrinos Elías Anselmo Pedimos la presencia de los padrinos Noemí Carachure y pareja Pedimos la presencia de los padrinos Pedimos la presencia de Estrella, Anselmo y pareja Pedimos la presencia de Azucena, Mejía y pareja Pedimos la presencia de los padrinos 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 Pedimos la presencia de Mariela Mejía y Pareja Pedimos la presencia de Tania Santibáñez y Pareja Pedimos la presencia de Lisbeth Santibáñez y Pareja Pedimos la presencia de Kiberli Flores y Pareja Pedimos la presencia de Gerardi López y Pareja Pedimos la presencia de Lupita Hernández y Pareja Pedimos la presencia de María Angélica Alvarado y Pareja Pedimos la presencia de los hermanos del novio Gloria García y Pareja Pedimos la presencia de los hermanos del novio Gloria García y Pareja Pedimos la presencia de los hermanos del novio Gloria García y Pareja García y Pareja. Pedimos la presencia del hermano, del novio, Merejito Vargas y Pareja. Pedimos la presencia del hermano, del novio, Juan, Anselmo y Pareja. Pedimos la presencia de Lucía, Anselmo y Pareja. Pedimos la presencia del hermano, del novio, Elías, Anselmo y Pareja. Pedimos la presencia del hermano, del novio, Elías, Parimai e Pareja. Pedimos la presencia del Yepela, Anselmo y Pareja. Pedimos la presencia del hermano, del novio, Juan, Llos, Blanco y Pareja. Pedimos la presencia del hermano de Merejito Vargas y Pareja. Pedimos la presencia de Emily y Elmer Pedimos la presencia de los chamelanes Perla, Solís y Adrián Pedimos la presencia de Perla Ramírez y Abraham Pedimos la presencia de Elizabeth Benítez y Alejandro Pedimos la presencia de Benita Anselmo Villanelle Pedimos la presencia de Yasmina Avellaneda y Fidel Pedimos la presencia de Benita Anselmo Villanelle De Kelly Vargas y José Luis Pedimos la presencia de Nancy Benítez y Carlos Pedimos la presencia de Jessica Aguirre y Jonathan Pedimos la presencia de Benita Anselmo Villanelle 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 Fuerte el aplauso para los novios Para Gabriel y para Jennifer Que hoy empieza su familia Fuerte el aplauso nuevamente Para los novios Y como dice la gente Beso, 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 beso Fuerte el aplauso Eso Ahora en fe ya se quedó el baño familiar Ya le iba a dar otra vuelta Pero dice que ya se acabó Porque ya se acabó Ya se acabó Subte